De justicia vamos a hablar en los próximos minutos en concreto de justicia social porque hoy día 21 de febrero en un ratito son las 10 y 22 de la mañana pues poco más de una hora CGT va a llevar a cabo una protesta ante la ciudad de la justicia de Málaga para denunciar la situación de indefensión jurídica de la ciudadanía derivada de la situación de los juzgados de la situación que se vive en los juzgados de lo social en nuestra comunidad autónoma una acción que se suma a la que se realizó en Sevilla el pasado viernes y todo girando en torno a la conmemoración del Día Mundial por la Justicia Social que como les decimos se conmemoraba este domingo 20 de febrero Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el secretario general de CGT en Andalucía Miguel Montenegro al que saludamos. Muy buenos días Miguel Buenos días, bienvenido a Ángulo Abierto, encantada de saludarte y de tenerte con nosotros en el programa en los próximos minutos Hemos estado hablando antes de darte la bienvenida pues de ese servicio público que es la sanidad al igual que lo es la justicia y lo que te quiero preguntar para comenzar esta entrevista es que nos cuentes cuál es la situación en estos momentos de los juzgados de lo social en Andalucía Habláis de caos Sí, es una situación absolutamente caótica Podemos dar fecha y casos concretos Cualquier persona que ahora mismo sea despedida Pese a que la ley reguladora de la jurisdicción social nos dice que hay unos plazos muy cortos y en un periodo de aproximadamente un mes que tiene que haber visto su procedimiento pues estamos viendo cómo hay señalamientos ahora para el año 2026, 2025 demandas por vulneración de derechos fundamentales que deben ser sumarias y preferentes pues están yéndose también tres, cuatro años La verdad es que es caótica la situación de la justicia un servicio público que también está siendo denostado para que las manos de la privatización caigan sobre ellos y lo peor de todo es que esto está afectando gravísimamente también a los derechos de los más débiles de la clase trabajadora que bueno, estamos viendo cómo también por la parte de la justicia pues nos quedamos absolutamente a merced de los empresarios que están campando a sus anchas conocedores de esta lentitud de la justicia que les beneficia absolutamente Hablamos de la justicia social que consideráis desde CGT que cada vez es menos eficaz hablas de esos señalamientos de juicios que para las personas pues que nos están escuchando y que no sepan qué es un señalamiento pues es la fijación del día y la hora de esa cita en los juzgados que como estás explicando pues es a años vista pero hay que decir una cosa Miguel, existe una ley reguladora de la jurisdicción social que establece los plazos que deben de ser de días con lo cual se está incumpliendo por completo ¿no esta ley? Sí, es curioso y además muy llamativo cualquier ciudadano o ciudadana va a poder entender que si la ley es igual para todos también debe serlo para las administraciones y sin embargo pues la propia administración que es la que hace esta ley de la reguladora de la jurisdicción social no pone los medios ni pone los recursos para que se atienda las necesidades en materia jurídica de la ciudadanía y bueno pues estamos en una situación de absoluta indefensión lo que diremos que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva está siendo puesto en entredicho por parte de las propias administraciones del propio gobierno Miguel, ¿cuáles son las causas desde CGT al menos las que vosotros consideráis que están generando pues esta ineficacia de la justicia social, este retraso en los señalamientos? Cuéntame Bueno pues desde luego faltan recursos tanto humanos como tecnológicos en cualquier domicilio tenemos hoy día más recursos tecnológicos que tienen en cualquier ciudad de la justicia en cualquier órgano judicial y eso no es ni más ni menos que un abandono por parte de la administración de este servicio básico público que diremos por otra parte que va a ser otra de las reivindicaciones estrella que llevemos el 28 de febrero en la manifestación que desarrollaremos en Cádiz porque bueno pues defendemos todos los servicios públicos y especialmente nombramos a la situación de la justicia por esa indefensión que nos está causando a toda la clase trabajadora Miguel, pero también apuntáis desde el sindicato a la gestión política ¿no? como causa de esta ineficacia obligada de la justicia social Sí, desde luego quien tiene que dotar a los órganos judiciales de recursos y de medios es la propia administración, en este caso el Ministerio de Justicia y la Junta de Andalucía en la parte que toca a los inmuebles donde se tienen que fijar los órganos judiciales y bueno pues la carencia tanto de jueces como de profesionales en los distintos órganos judiciales pues es absolutamente clara la falta también de espacio para que se puedan ubicar órganos judiciales también es evidente y luego bueno pues la falta de que la tecnología de que se imponga la tecnología para acelerar los procesos pues también desde luego entendemos claramente que es un olvido a conciencia de fundamentalmente lo que toca a los trabajadores y trabajadoras lo que es la justicia social es un olvido a conciencia porque en ello le va muy bien como decía a toda la patronal, a todas las empresas que vienen tampando a sus anchas y también en materia de justicia pues desde el gobierno o desde los distintos gobiernos se les viene haciendo el juego en contra de los intereses básicos de la clase trabajadora Miguel, según vuestra consideración, la consideración del sindicato CGT ¿creéis que existe una voluntad política deliberada para denigrar la justicia como servicio público? estamos totalmente convencidos si no, no sería posible que estemos viendo pues espectáculos como los que se están produciendo que después de cuatro o cinco años esperando a un juicio te digan que se tiene que suspender porque se ha determinado este defecto o este otro porque la empresa ya no existe porque en definitiva esto es totalmente deliberado y es gravísimo porque insistimos la ley reguladora de la jurisdicción social marca unos plazos muy estrechos que se incumple a diario y eso es lo que queremos clamar para que toda la ciudadanía se entere de que no se habla de la defensa de la justicia social como un derecho básico de los ciudadanos y ciudadanas que tenemos que seguir influyendo y diciéndolo y alzando la voz para que este servicio público pues tenga la misma consideración que otros que también venimos defendiendo como la educación, la sanidad o el transporte Hay que decir que esta entrevista que estamos manteniendo, Miguel es una entrevista prácticamente paralela a la que he mantenido hace unos minutos con el portavoz de la María Blanca Gaditán hablábamos antes de sanidad, hablamos ahora de justicia y es que son muy parecidas, hay muchos puntos en común uno de ellos es el tema de la privatización precisamente la cuestión de denigrar la justicia como servicio público es un paso para iniciar esa privatización pero es que ya existen mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas bajo el amparo de la colaboración público-privada como por ejemplo algo que conocemos todos que es el SERCLA Sí, efectivamente, aquí en Andalucía es el SERCLA en otras comunidades es otro organismo que se ha inventado la administración andaluza en este caso y que cuenta con la complicidad de los sindicatos mayoritarios y de la propia patronal andaluza diremos en este caso que les viene muy bien porque supone situar a personas liberadas en exclusiva para este tipo de mediaciones supone sustituir a personal funcionario por estas personas de los sindicatos y de la patronal para esa gestión de la mediación y es un paso de privatización claro porque cada uno de esos actos en el SERCLA supone unos ingresos bastante suculentos tanto para los sindicatos como para la patronal andaluza que hay que decir, por otra parte que la patronal tiene tanto liberados y liberadas como estos dos sindicatos mayoritarios con lo cual es un negocio que se está haciendo en torno a la justicia para intentar evitar que se llegue a los juzgados pero que lleva un ánimo de lucro absoluto detrás y que, bueno, entendemos pese a las cifras grandilocuentes que se nos dan de llegar a acuerdos en estos órganos y demás entendemos que no es la solución para los trabajadores y trabajadoras y además diremos que la pasada semana mismo se ha aprobado un nuevo reglamento del SERCLA y que CGT hemos tenido que impugnar puesto que entendemos que ya se rebasan todos los límites e incluso se quiere atentar se quiere aceptar a que cualquiera, cualquier organización pueda hacer una convocatoria de huelga sin pasar por este organismo de mediación cuando no todos los sindicatos ni todos los entes que están facultados para hacer una convocatoria de huelga tienen por qué ir a este órgano sobre todo porque, entre otras cosas no queremos que se enriquezcan unas organizaciones sindicales que no representan a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras y mucho menos que la patronal se enriquezca con los propios conflictos que ella genera Miguel, estamos hablando girando en torno todo el rato de una idea que es la pérdida de eficacia de la justicia social y me gustaría poner sobre la mesa ya lo que supone el colmo de los colmos que es que con el retraso judicial generalizado que se está dando se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley ¿tú nos puedes explicar esto? Sí, pues en definitiva los empresarios que incumplen la ley pues están viendo que he puesto anteriormente un ejemplo no están viendo cómo este retraso de la justicia pues les está eximiendo pues no solo de cumplir la ley sino de cumplir con sus trabajadores y trabajadoras en muchos casos cuando se ha llegado el momento del juicio tras tres o cuatro años esperando pues la empresa ya ha desaparecido o la empresa no es que haya desaparecido le han cambiado de nombre y el trabajador y la trabajadora son los que vuelven a quedar indefensos y sobre todo a quedar en manos de que el fondo de garantía salarial se tenga que hacer cargo de parte de unas retribuciones o de unos ingresos que tenían que haber pagado los empresarios y que al final va a revertir directamente para que con dinero público tengamos que sufragar estas cuantías por estas maniobras orquestales diremos de la patronal que se la saben todas en este aspecto y que como decía tienen toda la ley de su parte y ahora incluso teniendo la ley reguladora de la jurisdicción social por el caso que nos ocupa unos plazos muy cortos para que se vean los procedimientos sin embargo la dejadez de la clase política respecto a la justicia social pues está haciendo que no se cumpla esa ley y que al final bueno pues nuevamente como decía los trabajadores y trabajadoras seamos los grandes perjudicados pues de este teje maneje diremos que se tienen y que insisto tienen a la clase trabajadora en absoluta indefensión pues Miguel Montenegro te agradezco muchísimo que hayas entrado por teléfono un ratito antes de esta movilización que como decimos se celebra en esta ocasión en Málaga a las once y media de la mañana para protestar precisamente por la situación de indefensión jurídica derivada de la situación de los juzgados de lo social muchísimas gracias gracias por estar con nosotros pues nada gracias a ustedes y animar a todos los gaditanos y gaditanas a que el 28 de febrero nos acompañen en la manifestación por Cádiz para reivindicar también una justicia social justa para los trabajadores y trabajadoras nuestras cámaras estarán allí Miguel muchísimas gracias gracias a ustedes hasta luego un abrazo